Buscando información sobre Uruguay, una de las primeras cosas que debes saber, además del empleo, cómo es la vida en Uruguay, también es importante que sepas sobre el sistema de salud uruguayo. Te voy a contar cuál ha sido mi experiencia más reciente con el sistema de salud uruguayo y el por qué estuve ausente un mes de YouTube. ¿Me funcionó o no? También te voy a explicar la diferencia entre ACE y una mutualista. ¿Qué es IAMC? ¿Cuáles son los aportes que debes hacer por la salud? ¿Quiénes pueden acceder al sistema de salud uruguayo? ¿Ventajas y desventajas de la salud pública a la salud privada? ¿Y qué mutualista escoger? Y al final de este video te voy a dar un dato importante que seguramente te va a servir antes de venir a Uruguay. Mucho gusto por si no me conoces, yo soy Iraxuma Citón de Iraxuma Vlog. Bienvenidos a un nuevo video y muy contenta por reencontrarme con ustedes nuevamente. Gracias por todos los mensajes tan hermosos y de ánimo que me dieron durante mi convalescencia. Por ahora comenzamos con un nuevo video. Según un reporte internacional, Uruguay, Francia y Malasia son los tres países que ofrecen mejor atención sanitaria y en forma más accesible. ACE es la Administración de los Servicios de la Salud del Estado. Las mutualistas suponen un régimen especial dentro del sistema de seguridad social y disfrutan de condiciones especiales en el acceso a la pensión de jubilación. Pero estos no son totalmente gratuitos. Todos los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud tienen el derecho a la protección de la salud. Todas las personas que residen en el territorio nacional y se registren en forma espontánea o hagan la solicitud de la Junta Nacional de Salud en una de las entidades prestadoras de servicios de la salud. ACE, las IAMC y los seguros privados. La IAMC son las instituciones de asistencia médica colectiva. Son el principal componente del subsector privado del sector de la salud en Uruguay. Las mismas dan cobertura a casi el 50% de la población del país. Algo más de un millón y medio de personas en el Uruguay. Para acceder al sistema de salud en Uruguay, su afiliación dependerá de la integración y situación socioeconómica del núcleo familiar. Podrá obtener una afiliación de tipo gratuita o a través de FONASA o CUOTA ACE. Es totalmente gratuita. En la descripción de este video les dejaré la web donde podrán ver los requisitos. Y en el caso de los retornados al país o extranjeros con trámite de residencia en el país, también podrás encontrar en la descripción de este video el enlace que te llevará a conocer los requisitos. FONASA es el Fondo Nacional de Salud. El Sistema Nacional Integrado de la Salud que reglamenta el derecho a la protección de la salud de todos los habitantes del país a través de un seguro nacional de salud. Este se financia con un aporte patronal del 5% más un descuento sobre el salario de los trabajadores, que varían en función de la remuneración y situación familiar del trabajador. Los aportes patronales con una tasa del 5% y el complemento de cuota mutual cuando corresponda. El 6% se le descuenta a los funcionarios que tienen hijos menores de 18 años o discapacitados en cualquier edad. Y el 4,5% para los funcionarios que no tienen hijos menores de 18 años o discapacitados. Es decir, al patrón se le descontará el 5% y a ti te descontarán el 6% o el 4,5% según corresponda. Podrás realizar el cambio de tu prestador de salud, ya sea en salud pública o salud privada, siempre que esté dentro del periodo de movilidad regulado. Cuando hubo una afiliación de oficio, a partir de un cambio en el contexto o actividad de las personas, siempre que exista una razón justificada para ello, como lo son los cambios de domicilio. Es decir, los casos más habituales por los que permiten el cambio de mutualista en cualquier periodo es cuando te quedas sin empleo o bien cuando te has mudado de una ciudad a otra. Del resto, tienes que esperar el periodo de movilidad regulado. Si eres uno de los que me sigues en el canal desde hace un tiempo y sigues la pestaña comunidad y también mi Instagram, sabrás que estuve una primera semana ausente porque tuve una fuerte disfonía que no me permitía hablar y, por supuesto, trabajar y mucho menos poder grabar videos. Aún se me siente un poco la disfonía, pero al menos ya me siento bastante mejor y puedo seguir comunicándoles a través de cada video. Después que paso el proceso de la disfonía, que ya me sentía un poco mejor, vuelvo a trabajar. Unos días después comencé con un fuerte dolor abdominal que se extendía a la parte del ovario izquierdo y hasta la ingle. Pensé que era un dolor común y lo fui dejando pasar. Con el pasar de los días se fue acrecentando el dolor, no lo aguantaba y decidí ir a la emergencia de la mutualista a la que estoy afiliada. Esperé como tres horas, increíblemente, para ser atendida. Y una vez que soy atendida, la doctora de emergencia me chequea todo el estómago, me dice levanta la pierna y todo lo que te puede pedir el médico en ese momento y me envía a radiología para que me hicieran una placa. La radióloga me dice, yo creo que necesitas un examen extra, o sea, un eco, para que pueda visualizarse lo que te está sucediendo porque no creo que en la placa se refleje todo. Una vez listas las placas, regreso al consultorio de la doctora y me dice, lo que veo acá, literal, son gases. En realidad, no me convenció lo que me distribuía, que no era eso. Me mandó a mi casa sin calmantes y sin ninguna referencia a otro médico. Me fui a mi casa y fui a trabajar dos días después con el mismo dolor hasta que llegó un punto que no pude aguantar. Tuve que ingresar el día 11 del mes de junio nuevamente a la emergencia y esperar el mismo proceso bastante tardío porque es una mutualista con muchísimos afiliados. Fui atendida por una cirujana de emergencia. Enseguida detectó que el dolor no era nada normal para solo simplemente hacer gases. Ella procede a hacerme una serie de exámenes e inmediatamente me dejan internada en la mutualista. Pasé 36 horas sentada en un sillón recibiendo medicamentos. Debo decirles que para mí fue una experiencia sumamente traumática. Unas horas después se acerca la cirujana y obviamente me asusté bastante porque no sabía lo que me iba a decir pero era tanto el dolor que ya lo que me dijeran lo podías pasar. Lo cierto es que ella me dice, mira, ya tenemos tus resultados. Lo que tienes en este momento es diverticulitis. En algún momento de mi vida, obviamente lo escuché, pero nunca le di importancia a lo que eran divertículos, ni mucho menos. Si en algún momento un iridiólogo, el que te ve por el itis del ojo, me había comentado estando adolescente que yo sufría del colon y evitaba comer muchos granos y todo ese tipo de cosas pero bueno, aparentemente no estaba comiendo tan saludable como pensaba y obviamente esto pudo haber afectado. Lo que me explicaba la cirujana es que no hay una causa aparente de dónde proviene o por qué provienen los divertículos. Se tienen muchas referencias sobre esto, pero bueno, eso es un tema para un video de salud que quizás más adelante tenga un invitado para eso. Mi experiencia personal era realmente un desastre. La emergencia estaba totalmente saturada. Un día me daban un medicamento, otro día y preguntaba. No sabía quién me iba a seguir atendiendo. Perdieron mis exámenes de orina, no estaban seguros de qué suministrarme hasta que me asignaron a un cirujano que sería aparentemente el cirujano de cabecera. Una vez pasadas las 36 horas, tanto hablar e insistir con las enfermeras porque saben que en la emergencia nadie te puede acompañar porque no está permitido logran darme un box, digamos que un cubículo con cama más cómodo y ahí estuve hasta el día siguiente. Es decir, tres días después fue que me asignaron una sala. Debo decirles realmente que fue una experiencia totalmente desagradable todo lo que viví en la emergencia de esta mutua dicta. Una vez que me pasan a sala, las cosas cambiaron y ahí fui realmente bien atendida. Un aplauso para todos los enfermeros del piso 7. Totalmente diferente a lo que me sucedió en la emergencia y supongo que tuvo que haber sido por la saturación de personas. Pero igual, tiene una desorganización muy grande que hizo que todo este desastre sucediera. El hecho de que me haya pasado esta situación traumática en la emergencia de la mutualista a la que estoy afilada no quiere decir que te va a pasar a ti. Lamentablemente corrí con esa mala suerte y en parte es porque esta mutualista, a pesar de ser privada, es una de las más accesibles para los trabajadores. Es decir, sus tiques de medicamentos son muchos más económicos y por ende, la gente que no quiere estar en salud pública puede acceder a estas mutualistas que digamos que tienen menor costo en comparación con otras mutualistas privadas. Y en cuanto a las desventajas y desventajas de la salud pública, de acuerdo a mi experiencia, te voy a contar cuáles son las ventajas y las desventajas que considero de la salud pública. Entre las ventajas de la salud pública es que tienes acceso a la salud gratuita, medicación gratuita, o sea, es buenos médicos. Y en las desventajas de la salud pública, diría que estaría el tema de lo tardío en conseguir consultas médicas y la internación que quizás no es tan cómoda como en la salud privada. Y en las ventajas de la salud privada, diría que solamente es la internación. Digamos que estás un poco más cómoda a la hora de estar internada. Del resto, creo que sería una desventaja porque tienes que pagar todos los tiques médicos, tienes que igualmente esperar el tiempo para conseguir una consulta médica, quizás mucho menos que en salud pública, pero igual tarda un poco en conseguir ciertas consultas médicas que son importantes para la salud. Y que tienes que pagar también muchos exámenes médicos que no todo lo costea la mutualista. Y en ambos aportas la misma cantidad para la salud. Es decir, ya queda a criterio de ustedes si elegir una salud privada o una salud pública. No quiero despedirme sin antes invitarte a ver esta serie de videos que te van a dar tips interesantes de Uruguay. Así que no te la pierdas. Nos vemos la próxima en un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!